Mónica, pasando ya un poco al farmaceta, yo te quería comentar, ¿cómo te da a ti por meterte a un curso online y de plantas medicinales? ¿No te dijeron algo en tu familia de cómo te vas a meter a estudiar plantas medicinales y encima por el ordenador? ¿Cómo se te ocurre? Había que probar, había que probar porque me pareció que tenía muy buena pinta y luego me voy a dar ese capricho porque es otra forma de conocer a través de estos cursos directos y cercanos. Para mí son la cercanía, la cercanía que ofrece y que ofrece el equipo, pues es la garantía, es lo más, ¿no? Porque te da la superconfianza, la familiaridad, toda esta comunidad que genera y engancha. Y ese capricho, esa inversión, digo, mira, eso que tengo, si funciona o de algo me servirá porque una cuantía económica la invierto, digo, vamos a ver. Y resultó y yo digo que la cuantía, digamos, no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? La calidad es tan inmensa que queda insignificante la cuantía, el crecimiento que supone para uno en conocimiento y en crecimiento personal, porque no es conocimiento de la planta, sino que te hace crecer, te hace crecer como persona en, no sé por qué, no sé por qué, pero a mí me ofreció eso, es una sensación que no sé explicar, pero es diferente para mí, ha sido diferente el antes y el después de este curso, con el mundo de las plantas.